Así comenzamos nuestro espacio contándoles sobre lo que sucede en Cuba. Allí suceden muchas cosas en temas culturales, pero lo que más se está preparando para este próximo mes de diciembre es el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el cual cerró su periodo de postulación de filmes el pasado 15 de agosto y que ya comunicó la cantidad total de filmes recibidos. Son 2017 las obras que fueron inscritas para la edición 45 de este evento, que tendrá lugar del 5 al 15 de diciembre, precisamente en La Habana, Cuba. Fueron inscritos en las diferentes categorías del concurso 1.660 filmes en las diferentes categorías, en total son 2017. ¿Y esto qué refleja? Refleja parte del cine contemporáneo de los cuatro continentes. Además de los 226 guiones que se han presentado y los 131 carteles. Los carteles también forman parte de una de las categorías de competición. La selección oficial de las películas en competencia se dará a conocer, según sucede cada año, en el mes de noviembre, precisamente con una conferencia de prensa, donde se anuncian quienes estarán compitiendo en la selección oficial. En este momento, el comité de selección comienza a analizar cada una de las películas recibidas y no solamente se elige a las películas que van a competir entre sí, sino también a aquellas que formarán las muestras que no tienen que ver con un tema de competición, pero que sí constituye un tema de manera general que se les muestra al público. Incluirán varias secciones, secciones interesantes que tienen que ver con el desarrollo de proyectos, que tiene que ver también con las muestras independientes y con el muestreo de óperas primas, un tema esencial, digamos, para el festival, precisamente porque se convierte en un impulso importantísimo para aquellos nuevos cineastas que mandan sus obras al festival. Uno, para formar parte de esta plataforma. Dos, para enlazarse con aquellos asesores que llegan hasta La Habana para apoyarles. Otro tema importante. El foro de animación Juan Padrón y Memoria todavía se encuentra habilitado. Pueden formar parte de él. Se abrió hace precisamente algunos días y se mantiene todavía recibiendo aquellas obras que quieran formar parte de este foro. El foro se realiza también en el mismo periodo de tiempo del festival, del 9 al 12 de diciembre, con asesorías de proyectos en desarrollo, charlas, conferencias, proyecciones de cortometraje para niños, así como otras actividades sobre las diferentes especialidades del cine de animación. Por ello se llama Juan Padrón y Memoria. Hablamos del padre de Elpidio Valdés y otras propuestas en este ámbito. Es un espacio fundamental para todos aquellos cineastas jóvenes que quieran comenzar su carrera y mostrarla al mundo. Y por otro lado, tenemos que resaltar que el año pasado estuvieron varias películas interesantes en competencia que luego obtuvieron premios en otros festivales y que de alguna manera siguieron el circuito que dictamina el festival internacional, el festival del nuevo cine latinoamericano en La Habana, que tiene una moraleja muy interesante. Se dice que aquella película que gana en el Festival de Cine de La Habana ganará por siempre. Así es que nada, ya le anunciamos desde acá el número de películas que han sido recibidas y desde este momento proceso de selección. La exposición Mexiac en el Museo Nacional de Arte y el Museo Nacional de la Estampa destaca la importancia del legado de la justicia social en la obra de destacados artistas. En este caso hablamos de diversas piezas que forman parte de una muestra que pretende resaltar temas de equidad y derechos humanos, reflejando así también la influencia del movimiento social en el arte contemporáneo mexicano. Se resalta allí el compromiso con la justicia social a través de una donación de 126 obras precisamente donadas por la viuda del artista de Adolfo Melciac. Hablamos de María Patricia Salas Velasco en México. El Munal, que es uno de los espacios de arte más conocidos, presenta 42 nuevas piezas de este artista, mientras aquel Munae añade 84 estampas, enriqueciendo sus colecciones y estrechando el lazo entre el pasado y el presente del arte de Mexiac. ¿Quién fue Mexiac? Fue realmente uno de los artistas más conocidos en México. En realidad la exposición se llama El legado de la libertad y es una exhibición que se trabaja en estos momentos de manera conjunta entre los dos espacios, entre el Munal y el Munae. La exposición se inauguró este pasado, 24 de agosto, pero estará durante prácticamente mes y medio. El artista, ¿quién es? Les cuento rápidamente. Desde 1957 hasta 1969 ganó en reiteradas ocasiones el primer premio en el Salón de Grafía de México, el primer premio en el Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes en Viena, y en 1964 Adolfo fue el primer lugar otorgado por la Casa de las Américas en Cuba. Su obra mural, más famosa, fue terminada en 1981 y ubicada en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México. Es una obra gigante y desde 1986 hacia los siguientes años, fundamentalmente este primer año, hasta el 87, creó murales para diferentes espacios en México. Mesiak también es miembro de la Academia Mexicana de Artes y falleció a los 92 años el 13 de octubre del pasado año en Cuerna la Vaca, en Morelos. Es por ello que ahora también se recuerda su legado en esta exposición que une obras también de otros artistas. Son 10 años en los que los familiares, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúan en las calles pidiendo justicia, exigiendo saber dónde están sus familiares. Es por ello que el próximo 5 de septiembre se va a estrenar un documental que se centra en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en México, en el año 2014. Un suceso que ha dejado una profunda huella en la sociedad y ha generado múltiples investigaciones a través de testimonios, imágenes y análisis. La película explora las circunstancias de la tragedia, el impacto en las familias de las víctimas y la respuesta del Estado. También habla sobre la impunidad, la lucha social por la justicia para estas familias y contra la corrupción y revela la complejidad del caso y su relevancia en el contexto de cierta crisis de derechos humanos que hubo en este país. En 2024 se cumplen los primeros 10 años de esta historia, cuya trama involucró también a diversas autoridades y por otro lado involucra también cierto pedido constante de los familiares de saber dónde están sus hijos, sus parientes, sus esposos y por ello que resaltamos el estreno de este documental. Habría que analizar cuál es el enfoque que utilizan, cuáles son los objetivos que tiene. Sin lugar a dudas es necesario resaltarlo por el dolor y el respeto a los familiares. Seguimos en México, el Museo de las Culturas de Oaxaca también presenta una exposición llamada Dolores Porras Taller en honor precisamente a la maestra alfarera Dolores Porra de Santa María. Precisamente allí la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia afirmó que exponen esta muestra y que fue inaugurada el pasado 24 de agosto abierta hasta el 1 de junio del próximo año. Es una exposición casi permanente en la que se lograrán exhibir aproximadamente 102 objetos cerámicos que reflejan la rica tradición ceramista de la región. Curada por Cristina Faschler Bremer y Jorge Baltierra, la exposición incluye obras de porras así como piezas de sus hijos y discípulas. Entre las obras más destacadas se encuentra una vasija policromada y una escultura de sirena. Además se incorporan cinco piezas apotecas de Monte Albán enriqueciendo así la conexión cultural con la historia local. Dolores ideó un esmalte blanco traslúcido que le daba a sus piezas una calidad casi iridescente como se le conoce utilizando como fondo para sobreponer los colores constrastantes. Introdujo además formas decorativas en relieve como sirenas, rostros, peces, cactus, flores y animales regionales y es por ello que su trabajo se convierte en una representación de la cultura de ese territorio. Por ello marcó un cambio significativo en simples piezas utilitarias a verdaderas obras de arte. Una de las estrategias de los artistas de alguna manera modernos, cuasi contemporáneos de convertir aquellos objetos completamente mundanos como se le conocen, tradicionales y cotidianos, en obras de arte. Y de México pasamos a Bolivia porque también allí el Museo Nacional de Arte se encuentra de aniversario, quincuagésimo octavo aniversario y lo hace con una exposición dedicada al álbum de Melchor María Mercado destacando la importancia de su obra para la historia del arte boliviano pero también destacando todo ese papel increíble que hace el Museo Nacional de Arte en el país. Se presenta este mes las láminas y acuarelas de mercado aclamadas por la UNESCO como memoria del mundo regional. Además el museo exhibe obras de artistas internacionales y continúa con la exposición Creadoras que resalta el aporte de las mujeres al arte boliviano. Las celebraciones incluyen presentaciones culturales y concluirán con un concierto didáctico. El MNA, como también se le conoce, se reafirma como el principal repositor de las artes plásticas y visuales en Bolivia y promueve la creatividad y el diálogo cultural. Los festejos también incluirán, bueno, concluirán el viernes 30 de agosto pero incluyen un concierto didáctico del ensamble Aires Indios. Otro elemento de este repositorio, habíamos hablado, recuerden anteriormente, del MUSEF que es el Museo de Etnografía y Folclore que también estaba de aniversario porque se han creado precisamente casi al mismo tiempo y en este caso el MUSEF lo hacía con la RAE, con la Reunión Anual de Etnología. En este caso el Museo Nacional de Arte lo hace con la obra de un artista determinado pero también lo hace dialogar con aquellas obras como el caso de Creadoras que son más contemporáneas, más modernas y que de alguna manera pues se posibilita hacer como un recorrido de las diversas etapas por las cuales ha pasado el Museo Nacional de Arte. Es interesante porque siendo un museo nacional también se ha convertido en un repositorio importante de obras contemporáneas. De hecho, su mirada sobre la exposición, digamos sobre las exposiciones anuales han cambiado en la medida que han comenzado a sacar obras que se encontraban fuera de la vista del público para ser revisitadas y encontradas desde otro concepto que es lo interesante de los museos precisamente desde Latinoamérica. ¡Feliz cumpleaños para el MNEA! Y casi concluimos en Chile, cerca de unos 300 artesanos chilenos se postularon a la próxima Feria Internacional de Arte Popular de Concepción para el año 2025 Con la colaboración de expertos curadores de los museos de Historia Natural de Concepción la municipalidad llevó a cabo la evaluación técnica de 300 muestras enviadas por postulantes nacionales para la Feria Internacional de Arte Popular como se conoce FIAP 2025 donde solo 120 podrán clasificar para participar en la tradicional exposición que se inaugurará en enero del próximo año. De esta forma se recibieron tejidos, joyas, muebles, también artilugios elaborados en diversos materiales y todos confeccionados a mano como piezas únicas provenientes de diferentes regiones del país. De esta manera, con el fin de verificar la calidad de las obras presentadas por sus creadores pues Pablo Alvarado Barrientos, que es el productor de esta feria municipal, profesional y de la Dirección de Comunicaciones señala que hay 120 espacios disponibles para artesanos chilenos y que los resultados de esta selección de expositores nacionales se publicarán el próximo 30 de agosto. Hoy está de aniversario Julio Cortázar, es por ello que también se dio a conocer que el mes que viene se van a subastar nuevas obras. Mañana les cuento y una buena noticia para aquellos que nos siguen desde México Fito Paez se llega el 7 de septiembre con concierto gratuito en el Zócalo. Imagínense, no se pierdan este espacio cultural nunca porque siempre les mantenemos al tanto.